Come yegua y ya tiene berrito, vea, come yegua, come yegua, tiene un minuto para comerse estas galletas, una, dos, tres, ya, ay papá se la va a ganar, así es, si es, te la tiene que comer así toda, ay se va a ganar, tiene un minuto, hágale papá, apenas van 10 segundos, apenas van 10 segundos. ¿Qué más mi gente? Me encuentro acá en el Corrimiento de la Sierra, con mi hermosa gente de la Sierra, voy a hacer un reto, si comen 5 galletas de estas aquí, se ganan 20 mil pesos en un minuto mi gente, entonces chequen a ver quién se gana esos 20 mil, y un agradecimiento a mi amigo Topo y el secretario de gobierno Marron Heredia, que siempre apoyan estos retos, Dios los bendiga. Que estamos acá con Karolai, que quiere ganar los 20 luquitos en un minuto, entonces Karolai prepárense, yo le digo ya, 1, 2, 3, en un minuto, vaya a votar fe. Las hay 4, las hay 4 a ella. Ay, parda. 35 segundos, dale, 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 dale. 3, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17. Oye, pero no me la bote, no me la bote, me gustó. y 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